Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vine a la casa de mi mamá porque, pues como siempre, vine a lavar y vinimos a hacer una carnita de puerco con chile guajillo. Aquí nos encanta esa comida. Y dirán que porque se ve muy clarito, ahorita les enseño lo que hizo mi esposo. Y miren chicas, eso es lo que les quería enseñar. Miren lo que hizo mi esposo. Quitó esa lámina de ahí, aquí con mi mamá, porque mi mamá quería sus plantas ahí. Y miren, ahorita les voy a enseñar cómo dejó a mi mamá arreglado. Miren, ahí puso coronas, ahí está una calanchoe, ahí está la bugambilia. Y miren, ahí hay otra calanchoe y todo eso. Todo esto que está aquí ya le pega al sol, el aire. Eso era lo que querían las plantas. Por eso mi esposo hizo esto, quitó todo esto, miren. Y acá puso las otras plantas y miren, así. Y la mesa que tenía aquí la puso allá. Porque, pues sí, la verdad, a las plantas sí les hacía falta el sol y el aire. A veces así ya se van bien bonitas. Y ahorita ya, miren esta. Se ve bien bonita. Y ahorita ya metí una carga a lavar. Ahorita voy para allá. Miren, aquí ya metí lo que es una carga a lavar. Miren. Ahorita ya, esta es la que, cuando la voy a llenar, ya es la última lavada ya para atenderla. La enjuagada, perdón. Y ya para atenderla. Y me queda esa. Pero ahorita la, la, la meto a lavar ya cuando termine con esta. Pero eso es lo que vine a lavar. Miren, le falta quitar aquella corona y una chiquita que está por acá. Y allá tiene puro tomate y chile y sandía. Y acá también. Y aquí están las Teresitas, todo. Aquí tienen todo también bien bonito. Pero bueno, ahorita les sigo grabando porque voy a seguir lavando. Y miren chicas y chicos, ya la carnita ya va a estar. No los había grabado desde antes, se me olvidó. Pero miren, la carnita ya se está dorando. Ya se le consumió toda la agüita. Ya se está dorando. Ya tratéme los chiles, todo. Y ahora lo voy a licuar. Ya le voy a echar el chilito. Ya está todo licuado. Lo voy a colar. Siempre lo cuero yo. No me gustan los pellizitos. Mi hermana tenía antojo de este guisado. Por eso cuando veníamos para acá, pasamos a comprar la carnita. Porque ya tenía antojo de este. Ahorita cuando ya hierva un poquito, ya le pruebo de sal. Y ahora sí, vámonos para atrás. Porque voy a hacer lo de la lavadora. La voy a llenar. Miren, chicas, ya hirvió. Ya fui allá con la lavadora a llenarla. Porque ya me estaba haciendo tarde. Ya está hirviendo. Ya le voy a echar sal si le hace falta. Ahí está. Ya nada más que se coza el chile. Y ya ahorita ya comemos porque ya tenemos hambre. Y ya se hambre. Y miren, chicas, ya está el arroz también. Mi mamá hizo el arroz. Y esos nopalitos estarían bien ahí adentro. ¿Eso se los ha hecho? Sí. Muy bueno. Porque hay que dar más sabor. Sí. Y ya le eché a los nopalitos que estaban ahí. Ahorita ya nada más que se coza el chile y ya. A comer. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Ahorita ya nada más que se coza el chile. Gracias.